Hola, 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 ¿qué dicen? ¿Cómo le va? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Aquí estamos, arrancando Rock y River en FM Concepto 95.5, 20 y 02 de la noche de este 8 de septiembre del 2020, la temperatura 17 grados 2, muy agradable la jornada de hoy, la noche de hoy, en la matanza en el puente 11 más 1, una revolución de la bonaerense, nosotros por suerte aquí en Pleno Centro Porteño, tranquilos, por lo menos con respecto a este tema, arrancando un nuevo programa con dos entrevistados, con el concurso Cuánto Sabés de River, con la imagen de Matías Verdini y una remera violeta que es de dudosa procedencia, una camperita negra, esa linda pantalla del Rocky River, con la imagen de Juancito Vielac y el corte de pelo teñido, un hombre deconstruido, en esa imagen, con Gabrielito Velardes haciendo el oso, con Daniel Pérez Alviero mirando desafiantemente, con el DJ que tenemos en el equipo, el productor Matías Valdés abriendo los ojos grandes como Francescoli, con mi imagen vestida de pájaro, en aquel traje y disfraz que mostré, en la apertura 99, y bueno, después no veo al resto de la muchachada, porque se corta la imagen de Esquipe, por lo menos desde aquí, desde la pantalla que tengo frente a mis ojos, opera técnicamente Matías Guillodes, tengo a Juancito Vielac, una remera blanca, con el escudo de River, con el laurel en conmemoración de los 100 años, una vieja remera, la de Vielac, muy linda ella, y él está muy encariñado con la misma, casi que no la alaba nunca, el banderín que suele tener a sus espaldas, más precisamente a la derecha, a la izquierda, la guitarra que juega, el charanguito en realidad, y la guitarra que se apoya en el mueble, en su ropero, en donde tiene todo prolijamente acomodado, Vicky, Mendoza, a mi derecha, con un buzo y un lobo, en la parte del pectoral izquierdo, pantalones negros, y a la izquierda, una camperita muy moderna, de cuero como para andar en moto, una remerita blanca, creo que el pantalón es de jean, pantalón de jean, no llego a divisar a Gonzalo Solaberrieta, y el productor con el buzo de River, así estamos todos preparados, acomodados, para arrancar este nuevo envío. ¿Cómo anda la muchachada? El Tano Santarciero con una remera bordó, roja, de Universitario de Perú, pegadita al cuerpo, bien, se le notan un poco los tríceps, el abdomen, ¿Estás flaco o Tano? Los pesones, dicen por ahí, ¿estás flaquitos o Tano? Bien, es parte del cuerpo, mucha bicicleta, mucha bicicleta, ¿no? Esta cuarentena, bien. Y come bien, por lo que vemos acá, frutos secos, frutas, ¿cómo? ¿Cómo? Toma, es mucha agua, esto es bueno también. El pantalón de River, no se olvide, el pantalón de River, bien, hoy no viniste en llorcito, pese a que hace calor. No, no, porque esta mañana, yo me levanté muy temprano, a las 8, y esta mañana estaba fresco, ¿no? Y yo pensé que iba a estar fresca esta noche, sino la verdad que ya, tengo que mandar a cambiarle el elástico, tengo por lo menos 10 llorcitos de River, que no puedo usar, con el elástico vencido. Siento que el armario del Tano solo tiene cosas de River, ¿no? No hay un traje, no hay otra. No, hay trajes, trajes de sastrería Alejandro, ahí en la avenida Corrientes, al 1000 creo que estaba. ¿Qué pasó? No sé, tira el isofón acá el productor. Pero esos llorcitos son, tengo del año 94, uno blanco que no lo puede usar, se nota todo. Uno negro del 94, que ese me gusta, es cortito, pero se podría usar sin problema. Tengo el rojo del 94, que ese cualquier día caigo con ese, porque lo uso. Yo tengo otro, después tengo del 96, del 97, tengo otro blanco inédito que lo usé una sola vez, River. Yo tengo un problema con eso. Blanco que parece de Nubles. ¿Cuál? ¿El caño? No. Se me rompen ahí. Se me rompen ahí. ¿Qué caño tiene Velarde? Se me rompen ahí. Sí, en mi caso se ríen porque... Siempre se rompe ahí. Ya te puso rojo. No, pero está bueno porque por ahí puede ventilar. Claro. Claro. Pero lo que sí me da vergüenza cuando, por ejemplo, a veces estoy haciendo, bueno, yo entreno en casa con el profe. Sí, sí, ya lo vimos, lo vimos con esa imagen. Capaz que tengo que hacer alguna sentadilla. Sí. ¿La dimostro se tira, chico? No, no, ¿por qué? Claro, cuando hace la sentadilla se le puede rocer. Y ahí me da vergüenza porque me da vergüenza. Haga una sentadilla, haga una sentadilla, a ver cómo la hace, a ver si la hace bien o no. Ahí va, ahí va. Uy, la sentadilla es una sola, a ver. ¡Epa! No, no, te la hace la profunda. Profunda. Ay, pero qué caño tiene Velarde. La hace bien. Yo tengo el defecto de que me voy un poquito para adelante y me lo corrigen siempre, me voy para adelante, me voy para adelante. El instinto de irme para adelante y hay que irse para atrás, hay que bajar bien la cola. Pasa que soy medio cortina de... Es en realidad... Las rodillas no tienen que pasar la... A ver qué le preguntamos. Pero yo soy medio cortina de elasticidad. Claro, no, tenés que tirar bien la cola para atrás y agacharte bien al fondo hasta abajo. A la como sabe Gaby. A la mujer le sale muy bien eso. Pero no te pongas colorado. Es que bueno, tengo la campera puesta, me agarró calor. Claro, es el calor, le agarró calor. Hoy vino Canchero, la otra vez le dijimos que era muy formal. Muy formado y ya vino Canchero. Camperita de cuero. ¿Está para ir a un bar? Sí, es verdad. Bueno. Bueno, voy cambiando. Ya abrieron. Pero está bueno ir cambiando. Yo venía con la bicicleta y había muchos bares. Hoy sentí, hoy sentí algo. Ya le voy a dar, chicos, métanse, interrúmpanme. Hoy sentí... No, no, estamos a saludar, así ya estamos en el aire, hacemos radio como corresponde. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Todo bien? Hoy andaba con ganas de contar anécdotas. ¿Sabe que tuve la sensación de... ¿Yo? No, yo. Ah. La sensación... La sensación esa de... De vencer a los poderosos. Ah, bueno. Yo venía con mi bicicleta modelo 98, deteriorada ella. Más mita que... Sí, veloz. Cuál es la ratatuel. No podía mirar una revista, ¿no? Mientras andaba en bicicleta no podía. Y venía, viste, vestido como estoy, vestido deportivo, qué sé yo. Y adelante de medio había un muchacho con una bicicleta que faltaba que hable, viste. Hay un montón de bicicletas de eso. Debía valer 100 lucas. Con unas ruedas así. El pibe con las zapatillas de las pipas último modelo. Con... Esa es la barrieta. Con un pantalón chupín de marca también deportivo. Con los auriculares esos que tiene el DJ nuestro Matías Valdés. ¿Verdad, payaso? Bueno, no, payaso no. El pibe, sé, estaba bien económicamente y se puso todo. Decía, con el casquito, la bicicleta tenía luz, todo el pirimundín. Y yo lo tuve a tiro, viste, venía con la bicicleta mía. La cadena que está... Es una cadena, una cadena, viste, como la de la fábrica que está enroscando el asiento. Está bien, es la bicicleta del Tano Santanciero, se le sale la cadena. Claro. Bueno, pero la cadena hace ruido con el candado. Taca, 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 taca. Entonces el pibe notó algo raro que se le venía atrás. Ah, una bicicleta que hizo, que hace ruido. Que hacía ruido, claro, la de la silenciosa. Y en un momento él se manda, digamos, a contramano para pasar a alguien que estaba adelante. Y yo tengo que frenar un poquito la marcha. Eso me motivó aún más para darle, darle, darle. Ping, lo pasó y chao. Y cuando agarré envión, no me agarró más y venía atrás. Y me siguió como 10 cuadros y venía atrás y no me podía pasar. Y ahí noté, en un momento, frenamos los dos en el semáforo, porque yo vuelvo a arrancar más rápido. Y cuando lo miro noté la resignación. Y ahí yo dije, bueno, hoy le gané a un poderoso. O sea, desde la economía le gané a un poderoso. Te subió la autoestima. Sí, sí, no, no, cuando llegué le empecé a la bicicleta, la acaricié, viste, una vez la tiene que tratar bien cuando responde. Siempre todo lo que responde uno lo tiene que tratar bien. Está muy bien. Si la bici me responde diría piñón fijo. Claro. Un piróxefo temporáneo. ¿Vos sabés que me gustaría tener algún día piñón, Matías Valdés? Fijate, habla en el micrófono. ¿Es de River? No, 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 es Corbe, Talleres. Es elegiales, ¿no? ¿Algún día lo podemos tener a la opinión? Obvio que sí, lo gestionamos. Sí, gestionalo, porque tengo ganas de tenerlo. Hoy, por ejemplo, vamos a tener al doctor, que no es de River y no habla de rock. O sea, hoy rompimos el molde, pero me parece que sí, que está para sacarle el jugo, ¿no? Vicky ya dijo que trajo varias preguntas pensadas para estar aquí. No, estoy pensando que... Pero igual vos sabés que es un tipo que tiene la cabeza más abierta que todos nosotros. Y obviamente, alguien tan... Así que... Sí. Es su trabajo sacar las dudas a los mortales como nosotros. Sí, vos sabés que vamos a hacernos muchos FX hoy con tus preguntas, ¿eh? Podrías solucionarle el tema a David de que se le rompe el short cada vez que se agacha. Eso es siempre que... Eso no tiene nada. Podrías preguntarle si para el doctor existe, existe, un miembro que aguante de acá a Miami, con eso que dijiste vos. Chirulo tu comentario, ¿no? ¿Qué más chirulo? Esto no se habla al aire, esto es after hour. Lo dijo ella, no lo dije yo. Vos solita, Mendoza, bienvenida, esto es Rocky River. Vos Terini, llamate al silencio, por favor. Le contamos a la gente que se puede decir con quién vamos a hablar, con Juan Carlos Kundesov, que es sexólogo. Por eso estamos hablando de... Estamos hoy, hoy... Gaby ya se sacó la campera, está mostrando el bíceps, apretado, apretado, está ahí fuerte. Sí, se levanta la remerita. Interesante la charla de hoy, sobre todo con la cuarentena que estamos atravesando, ¿no? Muchos separados de los restos de los seres humanos. Sí. Interesante la charla de hoy. A vos en cualquier momento te dejan, si seguís con Sol, sí. Oh, ¿será un deseo? Yo lo pregunté el otro día. ¿Será un deseo? Y ya me contestó. No apareció más al acero. Sí. Dos puntos. Sí. El derecho de piso en Rocky River no existe, ¿no? No, parece que no. Parece que no. Digo. Para usted tampoco que llegó Lombardé a Solaberrieta, así que no. No, 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 no. Los últimos serán los primeros. Hay una frase que dice los últimos serán los primeros. Ahora, Tanito me preocupa que lo de Vicky sea un deseo. ¿Cuál? ¿El de Miami? Que se separe de Berguini. Ah. Bergini. ¿Por qué le cambian tanto de la presidencia? No, 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 yo no dije que era un deseo. Ah. No. No. Está como muy insistente el tema, ¿no? Sí. ¿Cuál es la pregunta? No hay pregunta. Yo creo, a ver, yo creo, si bien no hay derecho de piso en Rocky River, sí puede ocurrir que dos, tres días, una semana, se tome de punto a alguien, después se va tomando de punto a otro. Ah, eso sí. Bueno, pero hace dos meses que es el mismo. Es siempre el mismo. Pero se extendió, es como la cuarentena. ¿Cuándo vamos a hablar de lo de Arabia, Juancito Vialag? Ese día rompemos todo, ¿no? Traemos a Mauro Viable, ¿eh? El día de eso, de lo que decíamos hoy en el chat de Pro Arabia. Es un escándalo eso. Espere, 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 espere un segundo. ¿Usted habla del Piti Martino o está hablando de otra cosa? No, no, de otra cosa. De otra cosa que sucede en el medio de los auditos. Estoy medio perdido, ¿no? Ah, no. Pensé que estaban hablando del bochornosa. De la bochornosa. Le conviene estar perdido a Vialag. Pensé que estaban hablando de la bochornosa presentación del Piti. ¿La decida de Nicolás o la del maletín con la camiseta? ¿A usted le parece bien que con la pobreza que hay en el mundo se haga una publicidad presentando un jugador, un futbolista con un maletín lleno de dólares? Pero usted lo entendió. No, no, no. O sea, es todo lo contrario. Yo no la vi, González. Le trae un maletín con dólares y el tipo va a firmar y no firma porque al lado le ponen un maletín con la camiseta que va a representar él. Y él firma el contrato en donde está la camiseta. No agarra el maletín. No entendía nada. Bueno, no lo vi hasta el final. Una tontería porque agarró la camiseta y va a agarrar el maletín. O sea, es lo mismo. Claro. Y encima las tiendas son horribles. Bueno. Pero eso lo sabemos con o sin presentación con maletín. ¿Cuándo lo publicaron el video, Gonzá? Yo no lo vi el video. No seamos necios, por favor. No sé cómo en el cuento. ¿Cuándo lo publicaron? Y de última, pero de última. Usted lo dice desde un lugar altruista, ¿no? Que con tanto hambre en el mundo. Perdón, Mati. Perdón, Mati. Perdón. Yo te pregunto. Al menos. A vos no te hace ruido, no te causa un efecto de decir, pucha, qué rechazo, ¿no? A mí me pareció interesante la propuesta. Me pareció original. Dejar de lado el dinero por la camiseta me pareció interesante. El sentido de la publicidad en sí. Espérame un segundo. Yo lo que entendí fue que firma por dinero. Si cuando viene el maletín con los dólares está deliberando. Yo también. Pero después le traen un maletín con la camiseta, con los colores espantosos que va a vestir. Perdón, qué feo. La camiseta se va a un hotel, se encuestre de ella. Qué feo. Para no decir jodido. Qué feo gusto que tiene el agua. Aiza, que cierre las puertas. Sí, la pataza también está saborizada. Que cierre las puertas. Tiene gusto a aceituna. Es potable, no es tóxica, pero el olor y el gusto que está teniendo el agua últimamente. No, pero el gusto, estoy tomando ahora. Tiene gusto a la cancha de boca. Mi mujer metió una aceituna en el fondo de la botella, te lo juro que cuando la miné dije no, no. Es por ahí. Parece medio amarillito. No, a mí me gusta mucho la aceituna. Son los convenios con boca. Yo debo comer, sin temor a equivocarme, 300 gramos de aceituna por mes. Si no como más. A mí no me gusta. A mí tampoco. ¿No te gustan las aceitunas? ¿No te gustan las aceitunas? Gaby, esto ya no tiene futuro. Claro, ¿cómo no te va a gustar la aceituna? No, no, pero discúlpenme, discúlpenme, Mendoza, es todo lo contrario. ¿A usted le gustan las aceitunas? Vamos a comer pizza, yo me como las aceitunas y él se come la pizza. No, pero bueno, claro. No, igual Vicky fue por el lado inocente que habló de la pizza, ¿no? No, yo la aceituna me la imaginé recorriendo el mar. No, yo la aceituna adentro de champán, en un jacuzzi, me la imaginé para otro lado. Ya claro, es que no es necesario. No, 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 no estamos hablando. Yo no hablo hablando. Yo no hablo hablando. ¿Cómo dice lo mismo, no? ¿Cómo? Dice, no es necesario lo de Miami. Chascomú, Mar Chiquita. No, dije que no era necesario ningún viaje, con un desayuno sorpresa que ni siquiera tenía que ser comprado, el mate hecho en la mesa. Ahí está. Señores, abrimos nuestra vía de contacto, el WhatsApp, 11 58 81 59 70. Ya hay mensajes, ¿eh? Claro, y también nos pueden seguir en Instagram. ¿Cómo estás colorado? Sí, nos pueden seguir en Instagram como Sintonía y un Bajo Monumental y en Twitter. ¿Cómo se llama? Doña Velarde, ¿cómo se llama? Doña Velarde, Cintia Martínez. ¿Qué te dice, Cintia? Nos están escuchando. No, nada, me pregunta... ¿Quién es esa chica? Vestida de rojo. Eso no lo tenemos ni loco, ¿no? Acá, ese tema no está ni loco, ¿no? Y bueno, me pregunta quién es, por qué te joden y bueno... Hola, gente, soy de Chipoleti. No, a ver, para... Soy de Chipoleti, sí, Guillermo. Soy hincha del equipo de La Ribera, pero le quiero mandar un saludo a mi mamá, Estela, que es operador de Radio Galas. Mi mamá es fanática de River. Un gran abrazo, entonces, para ella. Muy bueno. Un gran abrazo para Hernán Portillo. ¿Le puedo mandar un abrazo? Sí, para él también. Le quiero mandar un... Claro, un hincha de boga que nos está escuchando. Le quiero mandar un saludo grande y a su madre también. Gracias a mi madre. Está perfecto. Esta es la nota del día. En Rocky River por FM Concepto. Vamos a presentar al doctor Juan Carlos Kutnesov. Muchas gracias por dejarnos charlar con usted un rato, doctor. El Tano Santarciro lo saluda. ¿Cómo anda? Gracias, mi amable. Tantos años escuchándolo en la radio a la mañana con su hijo. No se aburrieron. No, no, no. Que yo le decía al productor, bueno, nosotros somos Rocky River y siempre sacamos notas emparentadas o con el roco con River. Usted no encaja en ninguna de las dos, pero nos queríamos sacar el gusto de charlar un rato porque nos parecía interesante. Menos mal. A ver, doctor, usted, para mí, por lo menos cuando lo escuchaba, hasta es un psicólogo, porque más que un doctor, más que un psiquiatra, más que un sexólogo, termina siendo un psicólogo porque escucha todos los problemas, escucha a las personas y por ahí le da las herramientas para que puedan resolver cada cual sus complicaciones. Bueno, el tema es que yo me dedico a la sexualidad y por lo tanto, el 80% de los problemas que existen de la sexualidad son emocionales y el 20% restantes tienen problemas emocionales que muy pocos, no digo ninguno, pero muy pocos profesionales médicos se ocupan de eso. Ese es el problema. Doctor, ¿usted recomienda en las parejas que haya algún distanciamiento, digo, que cada persona duerma en habitación separada o en cama separada después de muchos años o le parece que eso no incide? ¿Por qué? No, 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 le consulto. Ese distanciamiento es si alguno de los dos está contaminado con el virus. Si no está contaminado, no veo por qué tiene que separarse para dormir en alguna otra habitación. Bien, porque me dio la sensación de que usted creía que... No, eso es un invento tuyo como periodista para ver si me saca la... me tirá de la lengua, a ver. No, no, no. Y conozco, yo conozco, Dios mío, los rebujes de los que pretenden ser originales. No, 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 pero no le quería tirar la lengua, ¿eh? No, no, me dio la sensación de que por ahí usted pensaba que... No, yo tenía la sensación equivocada. Bien. Admitilo. Está perfecto, lo admito. Otra pregunta más antes de abrir el abanico y presentar al resto de mis compañeros. En... muchas veces cuando uno va a charlas de amigos que probaron el sidenafil, que probaron la pastilla azul, algunos te dicen, no, bueno, sí, yo pude estar toda la noche y... Es mentira. Es todo mentira, ¿no? Es mentira. Cuando uno no tiene problema... Los amigos mienten escandalosamente, porque obviamente muchos de ellos dicen, no, no, yo no lo necesito, yo de ninguna manera. Y otros tienen el coraje de decir, sí, yo lo tomo, ningún problema. Pero esos son los reinos. Los demás hacen fanfarronería con el comprimido. No, pero ahora... Por otra parte... Sí. Por otra parte, este, ¿vos sabés cuánto se vende? ¿Cuánto se vende en cantidad? Sí. No, 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 no tengo el dato. ¿Estás sentado? Sí. Un comprimido cada seis segundos. Un comprimido cada seis segundos. ¿Está en la Argentina o en el mundo? Imagínate, imagínate vos la cantidad de mentirosos que hay en este país. ¿Acá en la Argentina es ese dato? Pero por supuesto. ¡Qué locura! Por eso te digo, la cantidad de gente que miente, que escandaliza o que gambetea y no confiesa nada, no se deje creer. Porque es mayúsculo el asunto. Pero ahora una pregunta... No porque matan, no porque... Debe estar... Imagínate, lleno de cadáveres en las calles. Es absurdo eso. Pero ahora una pregunta, doctor. Si uno no lo necesita y lo toma, ¿no va a mejorar el rendimiento en nada? Sí, lo mejora. Ah, bien. Sí, pero no es que todos los hombres lo necesitan, porque nunca te lo dijeron, y yo te lo voy a decir, los hombres tenemos los genitales afuera, y por lo tanto el pene es un órgano. No, no te lo dijeron nunca. Exactamente igual que el corazón, que los pulmones, que el estómago, y ellos están en silencio, porque están adentro, menos mal que no te enterás. Pero el órgano este, que es totalmente involuntario, y que se para cuando se le antoja a él, verdaderamente está a la vista tuya, a las manos tuyas, a la adicción de los demás, etc. Y eso a ningún otro órgano le sucede. Esto nunca lo vas a escuchar de alguien que intenta enseñarte, ni está en la ESI siquiera, educación sexual. Es, en los hombres, un órgano, o los órganos sexuales están afuera, y eso es predominante en el carácter, en el destino, en los miedos, en el temor, en la inseguridad que los hombres tienen. Y eso es lo que hacen para tomar el Viagra, para poder tener la seguridad que la anatomía no les da. Doctor, en esta época de pandemia, ¿usted recomienda la sexualidad virtual? ¿El sexo virtual? ¿Cómo voy a recomendar la sexualidad virtual? Yo entiendo que la sexualidad virtual es a dos metros de distancia. Nunca vi ninguna relación sexual a dos metros de distancia. Nunca vi. Pero digo, a través de un teléfono, de una computadora, ¿a usted le parece que es sano, que es recomendable? Sí, 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 pero sin piel. Claro, claro, por eso. De visar una canción de María Elena Walsh, que finaliza diciendo eso, un robot sin piel. Estamos hablando con el doctor Juan Carlos Kuznetsov, ya te está escuchando, Gaby Velardes, en el aire de Concepto, la 95.5, el doctor. Doctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué significa, doctor, soñar que tenés sexo con alguien con quien tal vez ya tuviste o que tal vez todavía no? Pero quisiera saber eso, ¿qué significa? Yo qué sé. No soy un horóscopo. Pero nunca se lo plantearon, nunca se lo preguntaron. No, no. Los pacientes dicen cada cosa que los periodistas ignoran todos los días. Por ejemplo, esto que me estás diciendo. Por favor, doctor, adivíneme qué significa soñar con tal cosa. No soy un horóscopo. No estudié eso. Estudié en el marco de los vínculos que se establecen que alguien me cuente un sueño. Entonces, en esos vínculos puedo intentar una interpretación del significado y sin saber exactamente si va a ser admitido o no. Porque la importancia no es el sueño, sino el sueño como un síntoma más de numerosas otras cosas. Y sobre todo en la historia del individuo. Puede ser que ante tanto deseo, uno después, a la noche, cuando se duerme, sueña con ese deseo, ¿no? Obvio, obvio. Los sueños son deseos insatisfechos. Exactamente. Gonzalo Solaberrieta, te está escuchando el doctor K. Bueno, doctor, buenas noches. Este fin de semana me tocó hablar justamente con una colega suya y me contaba que la consulta más recurrente suele estar en los hombres por la eyaculación precoz. ¿Cuál es el método que usted recomienda para empezar a practicar y que en el acto sexual esto no llegue a cosas negativas? Sí, es verdad. Es la consulta más frecuente. De 10 hombres que consultan, 7 u 8 tienen eyaculación precoz. O consultan por eyaculación precoz. ¿Cómo es la estadística? De cada 10, 7 u 8 consultan por eyaculación precoz. Sí, señor. ¿Y a qué llama usted eyaculación precoz, doctor? ¿Qué cantidad de tiempo? A no poder controlar voluntariamente cuando quiero eyacular. Bien. A no poder controlar voluntariamente cuando yo quiero eyacular. No que la eyaculación se me impone, sino yo gobernar, controlar la posibilidad de eyacular. Esa es la definición absolutamente científica y moderna. No tienen nada que ver los números, los minutos, los pensamientos, nada de eso. Vos no podés controlar voluntariamente cuando querés eyacular, vos tenés eyaculación precoz. A los 5 minutos, 5 segundos o 10 minutos, lo mismo. ¿Y usted recomienda controlar y mantener y pensar en otra cosa? No, no es pensar en otra cosa. Usted tiene que tener tolerancia a estímulos muy importantes en relación a la vida sexual. No, no es pensar en otra cosa. Si vos pensás en otra cosa, vos lo único que te interesa es durar en el acto. Y eso no es sexualidad. Eso es un hecho mecánico. Es lo que quería que me responda. Por eso fui a ese lado, era lo que me imaginaba. ¿Y usted qué es lo que recomienda entonces? Recomiendo tratarse. ¿Qué cosa? Discúlpeme, no lo entendí. Recomiendo tratarse. Ah, bien. Tratarse, atreverse a pedir una consulta y a escuchar lo que el profesional recomiende. ¿Y usted, doctor, en general suele dar algún tipo de mecanismo, herramientas o directamente va a la medicación? Las dos cosas son simultáneas. Ajá. Las dos cosas son simultáneas. Las medicaciones para el ya y paralelamente se van dando herramientas para una vez que esté avanzado. El tratamiento dura un año por lo menos. Claro. Por lo menos. Donde hay ejercicios especializados y medicaciones. Si no, no podés cambiar el chip de los neurotransmisores en el cerebro. Porque andes bien tres, cuatro días no significa absolutamente nada. Lo importante es que puedas hacer el cambio durante por lo menos un año, un año y 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 un año. Mi pregunta va apuntada a su experiencia, tiene muchos años en la medicina, en la sexología, y quiero consultarle si en estos últimos tiempos, a raíz de que quizás el sexo dejó de ser tan tabú o se normalizó un poco el tema de que nos toca a todos y todos tenemos las mismas necesidades, ¿es más fácil trabajar para usted como sexólogo hoy que hace 30 o 40 años atrás quizás? Bueno, lógico, claro que sí. ¿Y dónde lo siente más? Cuando yo comencé se veía un paciente cada 5 o 6 meses y mal, y mal. Hoy se ven 1500 a 1600 pacientes por año, hombres, mujeres, parejas, homosexuales, heterosexuales, bisexuales. Lo que a veces te ocurre. ¿Y el doctor quiénes son los que más los consultan? ¿Parejas? ¿Hombres, mujeres? Otra vez, ya lo dije. Lo que más consultan son los que padecen de eyaculación pregó. Ah, perfecto. Los hombres que padecen de eyaculación pregó. Perfecto, perfecto. Sí, señor. Estamos hablando con el doctor Kuznetsov. ¿Te está escuchando, Juan Villac? Menos mal. Aquí en Rocky River. Menos mal quien me diga quién soy. Menos mal. Buenas noches, doctor. Yo quiero consultarlo porque, bueno, la semana pasada fue el Día de la Sexualidad y nos gustaría, usted siendo especialista en eso, nos gustaría que nos cuente qué es como concepto, cuán importante es para la vida del ser humano, qué importancia se le tiene que dar, ya sea desde el Estado, por ejemplo, en Argentina, con la ESI, si sirve o no. ¿Cuál es su opinión al respecto? Hace por lo menos siete u ocho años la vida sexual está metida a considerada calidad de vida. No solamente comer bien, respirar aire puro, sentirse desde el punto de vista general sano, etcétera, sino tener buena, frecuente, adecuada relación sexual. Hace ocho años que está metida en los conceptos de calidad de vida. Y la gente lo tiene que hacer y nadie lo dice. ¿Micky Mendoza? Perdón. Sí. Perdón, doctor. Si me permitís, trano. Una repregunta cortita. ¿Y aquellos que son asexuados tienen menos calidad de vida o es de diferentes maneras? No entendí. No entendí quiénes. Aquellos que tengo entendido que hay diagnósticos de personas que son asexuados. Porque tiene relaciones sexuales o porque tiene convicciones religiosas o tiene algún problema que puede tratarse y mejorar. A cualquier edad y condición. O tiene miedo, tiene fobias o tiene algún problema. Pero la vida sexual satisfactoria forma parte de la calidad de vida. Tanto es así que hay que considerar que, lamentablemente, un porcentaje altísimo de religiosos denunciados inclusive ante el Papa, etcétera, han tenido que entrar en desvíos importantes delictivos porque no han podido resistir esta situación. Y eso muestra claramente, nítidamente, de que la vida sexual es o forma parte de una función totalmente normal, como respirar, como comer. Hola, doctor. Hola, doctor. Buenas noches. Quería preguntarle sobre el tema que se está hablando al principio de la eyaculación de los hombres. ¿Qué opina de esto en el caso de las mujeres? Ya que yo charro por ahí con mis amigas... Hay mujeres que dicen que no tienen orgasmo. Lo que pasa es que las mujeres, muchas de ellas, no digo todas, muchas de ellas que dicen que no tienen orgasmo es porque tienen un orgasmo pero apenas, muy imperceptible. Y ellas lo niegan porque lo que quieren es tener un tsunami, un tsunami que tienen las amigas. Eso sí, las amigas son todas normales. La única que no lo tiene es aquella que dice que le falta un orgasmo. Cuando, por el entrenamiento, percibe lo que uno le puede mostrar, la situación de mínimo temblor, entonces, aceptando eso puede decir, tengo orgasmo pero en poca cantidad o muy poco sensible, puede que entrenándose alcance alguna vez a tener el orgasmo que dicen las amigas que tienen. Bueno, pero mi pregunta iba más también a que capaz a veces en el sexo entre un hombre y una mujer, la mujer eyacula antes y, no sé, y puede seguir, ¿no?, a terminar, a que el hombre termine o hay veces que no eyacula, ¿por qué piensa que ocurre esto? A veces que no eyacula, ¿quién? Ella, no eyacula nunca. No hay eyaculación femenina. ¿Quién? Bueno. Hablando del orgasmo. Orgasmo femenino. Bueno, bueno, a veces ocurre eso. Es decir, que el hombre eyacula antes que ella pueda alcanzar un nivel adecuado de excitación sexual. Este es uno de los problemas más comunes. Es decir, un hombre necesita apenas 30 centímetros cúbicos de sangre para erectar un pene y una mujer, para poder estar habilitada, hábil, para poder tener uno o varios orgasmos, necesita 3 veces más. O sea, al hombre hay que enseñarle que para poder tener una satisfacción adecuada de una mujer, tiene que tener 3 veces más el tiempo empleado en los juegos sexuales previos. caricias, besos, pranelas, toques, todo ese tipo de cosas. Doctor, gracias por su tiempo. Un gran abrazo. Gracias, muy amable. El doctor Juan Carlos Kuznetsov, para cortar un poquito, queríamos charlar con él, para salirnos del rock y del river, de cada noche. Sí. Qué importante esto último que dejó. Me parece que es el mejor consejo de todos. Qué cosa, que Vicky eyacula, la única mujer en la historia que eyacula, ¿eh? No. En el mundo, que hay que tener en cuenta en los juegos. Se llama Squirt. Bueno, dale, salí, vení, vení. No, 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 se llama Squirt. Bueno, y entonces el doctor no sabe nada. No, no, pero no se le dice eyaculación. Bueno, con el operador, está bien lo que dice, ¿eh? Está bien, y el doctor entonces no sabe. No, en realidad, lo que pasa es que el nombre de lo que... La próxima, vamos a contar, vamos a presentar al doctor Gonzalo Solaberrieta, especialista en sexología. Doctor, ¿cómo le va? Directamente a Mar del Plata. El Tano Santarciero lo saluda. ¿Cómo anda? Una consulta. Es insólito esto. No, igual es el operador sabe de sexología más que el doctor. ¿Eh? ¿Cómo? Debería que preguntarle si es por la teoría o por la práctica que sabe tanto Solaberrieta. Pero lo que yo decía era que el consejo que nos dejó el doctor... Tienes razón, Juancito Villalaca, hizo un vivo con una sexóloga y ya la sabe toda Solaberrieta. Claro, ya le quedó toda la cabeza. No, pero una cosa, escuchame una cosa. O sea, vos de una entrevista, no aprendés, no sacás cosas y obvio que me enojé. Más vale. Sí, sí, pero yo tengo una persona que sabe el tema, que estudia y que me dijo que lo que mayormente sale es PIS. Ajá. Básicamente. ¿Por qué pone el cine de eso? Tiene un nombre que es el SQUIZ, como dijo ahí... Bueno, SQUIZ. Coincido, SQUIZ. Estamos en Argentina. Le voy a decir algo, mi hermano fue al hospital Pirovano en el año, déjeme pensar un poquitito, es del 73, en el año 86, ¿no? Y el médico le dijo que se tome una valla aspirina y que se vaya a la casa, con mi mamá. Después lo agarró otro médico. Y ese otro médico traumatólogo le dijo que había que operarlo de urgencia y que había que ponerle una prótesis, que tenía un problema congénito, que nació con eso y se estaba empezando a desplazar el fémur de la cadera y que si él iba un mes más tarde quedaba rengo para toda la vida. Entonces no hay una palabra en la cual uno puede decir esto es así, porque la medicina no es exacta. Igual quiero aclarar que yo me confundí, o sea, yo dije ejaculación pero quería decir orgasmo femenino, no era una discrepancia con el doctor. Pero el orgasmo femenino no es ni PIS, ni SQUIZ, ni toda la pavada que están diciendo. No, pero... Ni ejaculación. Pero existe el SQUIZ. Está bien. Soy testigo de que existe. Pero el orgasmo femenino muchas veces es imperceptible. ¿Vos? ¿Queda claro? Sí, yo soy testigo de que exista. ¿Y sí? ¿Testigo? Y sí, me pasó. 20 y 42 de la noche. MD, sale MD. No preguntaron... Van a venir muchos más después. Un día lo vamos a juntar a Kuznetschov con Davice. Pará, y con alguien más. ¿En los malantiales? ¿Dónde? Con Marcos. Hoy no estaba bien. ¿Por qué te dijo que lo vuelva a llamar el doctor? Porque le interesó, para que nos extendamos un poco más en la nota. Ah, bueno. Entonces otro día lo vamos a llamar. ¿Tano? Sí. ¿Puedo redondear? Porque esto me parece de verdad lo más importante que dijo el doctor al final. Para todos nuestros oyentes masculinos que están del otro lado. En los juegos previos, el hombre, o mejor dicho, la mujer, necesita... Gana tiempo. El hombre gana tiempo. No. La mujer necesita... Pará. Vete más de tiempo. Pará, pará. Esto va a placa, olé. En los juegos previos, el hombre gana tiempo. Esto va a ser placa, olé. ¿Y sí? Claro. Es así, pero es un buen concepto. Pero no lo dejás que terminamos. No vamos, no. Sí lo vamos a Mati, porque si no la gente... Claro, claro. Soladerita. Pará, bajá, 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 bajá. Pará, bajá la música. Pará, carajo. Pará que está Gonzalo Soladerrienta, el médico especialista. Sí, Gonzalo, decilo. No, pero el que lo tiene que decir es Mati, que estaba completando y lo contaron. Es verdad, Mati, completá, por favor. No, eso, que la mujer necesita tres veces más de tiempo en los juegos previos que el hombre. Tengámoslo en cuenta. Así que, chicos, ya saben. Gran consejo. Que distinta entre el pene y la vagina. ¿Está bien lo que hice? Es cierto. ¿Qué es más? Todavía Gaby tiene que completar las vías de comunicación. Claro. 11, 58, 81, 59, 70 es el WhatsApp de Rocky River. Twitter, arroba S Monumental el Twitter y Sintonía y enbajo Monumental el Instagram, señor Santarciero. ¿Usa preservativo usted, eh? Sí, claro. Lo dudó mucho. ¿Cómo? Pero aquí viene esa pregunta. No, no, le estoy preguntando, hay que usar preservativo. Está bien. ¿Cuál usa? ¿Cuál le gusta? No, no importa. ¿Por qué? Le estoy haciendo la pregunta. ¿Por qué esa pregunta? ¿Con tachas? Ojo, ojo en rojo. Digamos, marcas. ¿Usted con tachas, Valdez? Azul. El rojo también está bueno. Sí, el rojo, el texturado. ¿Qué dice? Azul. Pero un mini, un mini texturado. ¿Usted Gonzalo Azul? ¿Cuál es el azul? El azul me parece que es para cuando... Ultra lubricado. Ah, me parece. Pensé que era para cuando tenía muy grande. No, no. ¿No vamos a la tanda? En el equipo acá en Rocky River no necesita ninguno eso. Enseguida volvemos. Ya venimos. Todos los domingos estés donde estés. Dejo todo por vos, querido River Plate. Escucho la previa. No me toquen el dial. Es su torría monumental. Luego de que el plantel de primera recibió la noticia de que ningún jugador tiene coronavirus, tras los hisopados realizados el lunes, en reserva sí hubo un caso. Se trata de Leonardo Díaz, quien es arquero. Es asintomático, fue aislado y se encuentra en buen estado de salud. Además, un auxiliar de utilería en el River Camp también dio positivo y ya se sabe que no tuvo contacto con el plantel, lo que es una tranquilidad. En cuanto a los entrenamientos, Gallardo espera la habilitación para hacer un once contra once y probar a los titulares. Roleiser y Prato trabajaron diferenciados. En la jornada de mañana habrá un turno único, a partir de las 9.30. Por otro lado, hasta este jueves habrá tiempo de inscribir a los diez jugadores de reserva si es que Gallardo desea sumarlos a la lista de buena fe de la Copa Libertadores. El plazo que preocupa a River, sin embargo, es el del día sábado. Resulta que hoy por hoy, al no oficializarse la venta de Quintero a China, seguirá ocupando cupo de extranjero. Y el club necesita esa plaza libre antes del sábado, si es que quiere inscribir a Jorge Moreira, para fase de grupos. De lo contrario, y si es que el equipo pasa de fase, tendrá otra chance de anotarlo, pero para los octavos de final. Esto fue un minuto de información del millonario Juan Bielac, para Rocky River. Hola muchachos, hola equipo, Juego de Maíla Plata, bueno, el mensajito es para reclamar una segunda vuelta en el... ¿Cuánto se ve de arriba? Abrazo grande ahí. Habla Javier con The Temperley, me enteré por la publicidad que va a estar Juan Carlos Bufarrón. Tengan cuidado con el viejo, que más calentón y más boca sucia que la piba el sábado. Así que, guarda, los voy a estar escuchando. También podrás... Por violencia de género, llamar 143... ¿Está bien, estábriendo el consejo del número de violencia de género 140 y no conmigo, ¿es 147? La piba el sábado de Vicky Mendoza, nuestra compañera del After Hour de Rocky River en YouTube. Perdón, perdón por mi boca sucia. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va para participar en el concurso? Ya te estamos anotando, amigo Nicolás. Nicolás quiere participar del concurso. ¿Cuánto sabés de River? Y se contacta al... 11-58-81-59-70. ¿Se contacta al... 11-58-81-59-70, Tanito. Hola, Tano. Saludos a toda la banda. Mario Palmieri de Pergamino. El partido que tiene que ganar River de visitantes con BNACIONAL, con San Pablo, con un empate. Estamos bien y después ganamos los dos de local y adentro. Bien esa actitud. Falta poquito, ¿eh? De local y no tan local, ¿no? Me manda una foto Veloso. El jueves de la semana que viene juega River. Y estaremos con sintonía monumental. Mirá, Veloso, escuchando el programa con los auriculares, la bufanda, con una barba prolija. Se ve una foto de fondo. Me parece que hay una camiseta de River. No es la mejor calidad, pero bien, bien, bien. No, 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 pero me gusta. Ya no sé cómo hacer para pasar al grupo. Abrazo grande para Veloso, que siempre nos escucha. De alguna manera, se la vamos a hacer llegar. Tano, querido, ¿cómo estás? Quedé recaliente el haber perdido el cuánto sabés de River ayer. Pero bueno, 10 segundos es poco tiempo. Deberían ser de 20 o 30 para pensar un poco la respuesta. Y también hacemos todo el programa con cuántos sabés de River, con dos muchachos que compitan. Humilde opinión, te mando un abrazo, Javier de Santiago. Javier, si te damos 20 segundos, 30 segundos, googleás y ganas todo el mundo. Claro. Perdón, perdón, perdón. Pero Javier ayer, Javier ayer, yo estaba obviamente escuchando el programa como siempre. Pero claro, empezó a decir los nombres, y perdón, Javier, no quiero mucho, pero empezó a decir los nombres al segundo 8. Claro, tardó en arrancar, ¿eh? Ahí cambió la bujía. Jorcito del 94, River campeón en el estadio de la Rivera, dice Marcos. A los del equipo de la Rivera le dicen gorriones, son muchos y ordinarios. A Macri le decían mujer frígida, era difícil que termine. Bueno, a colación de la entrevista con el doctor Juan Carlos Kuznetsov. Estamos en Rocky River, estamos en Concepto, en la 95.5, en la red de repetidoras que ha recién informado Sebastián Murstein en la tanda. Estamos en conceptofm.com.ar, estamos en la aplicación para el celular, tanto de Google Play como de TuneIn, encontrándonos como FM Concepto. Estamos en sintoniamonumental.com, estamos en... YouTube. En YouTube, en vivo y en directo, en el canal de Sintonía Monumental. Mañana estamos en YouTube, solamente audio, en el canal del Taco No, estamos en Radio Cat, en vivo y en directo. Sigonza. Digo que hoy, cuando empezaste a describir a nuestros compañeros y compañera en YouTube, vos tenías la oportunidad de verme. Ah, pero yo no sé... ¿Cómo estaba vestido? Ah, claro, tenés razón. Eso ya me lo dijiste anoche, yo estaba medio entredormido. Me tengo que meter a YouTube... ¿Puedes parar, perdón, Tano? ¿Puedes saber la situación cuando leíste ese mensaje? No sé, no entendí nada. ¿Viste cuando uno está medio dormido? Es más, te digo, yo trato de bancármela porque a uno no le gusta bajar los brazos nunca. Uno llega cansado, ¿viste? Tu mujer quiere mirar una serie y vos la mirás, pero estás... Que hay veces que no entendés nada, la estás mirando, pero no estás pensando en lo que está sucediendo en la serie. Y bueno, así llego al final de la serie, después veo un mensaje tuyo que no entiendo nada de lo que me querés decir, que YouTube, que ponés lo que me ve, que la foto, que la... Me encantaría, me encantaría. Me digo, mañana despierto, mañana despierto te respondo. Me encantaría que pasen ese año, es buenísimo. No, sí, olvidate, no, no, es imposible entender lo que me querés decir. Era que, era algo fácil, pero ya las neuronas, ¿viste? Cuando apagás la tele, apagás la tele. ¿Qué hora era más o menos? No, no era temprano, sé, unicuarto. Pero uno arranca temprano también, no sé. No era temprano. No era temprano. Unicuarto de la mañana no era temprano, yo ya estoy redurmiendo. Bueno, era unicuarto y uno después arranca temprano y aparte toda la noche uno se despierta tres, cuatro veces cuando tenés nene chiquitito. Claro. Viste que te pegan patadas en la cabeza, en las costillas, entonces es como que uno no descansa del todo bien. Vos sabés que a las 21 ya casi que me duermo. Bueno, si vos te dormís a las 21, Alito, era la una y cuarto y estaba todavía, ¿eh? Con la guardia alta. ¿Un sábado era? No, anoche. ¿A sábado? No, el sábado si te vas a dormir antes de la una y te dan ganas de pegarte un corchazo, ¿no? Uno es joven todavía. Yo a la una y el sábado ya estaba durmiendo. Y la cuarentena es dura, pero si no estuviésemos en cuarentena, sí, sábado. Está bien. No, aunque sea cuarentena o sea cuarentena. Es sábado y vos te tenías que acostar tarde, para mí, ¿eh? Es así de ley. Sí, pero perdón, Tano, Velarde es nuestro lito de sintonía monumental. Pasa que a mí me gusta hacer deporte el domingo a la mañana, entonces si me acuesto tarde no me despierto temprano. ¿Esto eres runner, Mendoza? Tengo cara, ¿no? Pero no, no. Me he cerrado. Rollers. Rollers. Está bien porque eso endurece los glúteos. Endurece los glúteos. Muy bueno. Hola, hola, ¿quién está en línea? Hola, Tano, ¿todo bien? ¿Cómo ando, señor? ¿Nombre, barrio y colegio? Matías Toteda de San Justo. Qué grande. Matías, ¿para qué me dijiste en el medio de San Justo? Matías Toteda. ¿Así se llama el colegio o el apellido? No, no, el apellido. Ah, Toteda. No, pero ¿a qué colegio fuiste? Yo al Juan XXIII de Ramos. Al Juan XXIII de Ramos. Hay un colegio que tiene muchas ligas de fútbol, ahí creo que es San Justo, el Loma del Mirador, pero el Loma del Mirador pertenece a San Justo, me parece, ¿no? ¿O no? No, me parece que no. ¿Cómo se llama? Yo mismo te pregunté que lo contestaba. No, yo le estoy preguntando, no estoy respondiendo. Lo estoy asegurando. Que tiene, ¿cómo se llama? Fátima se llama, ¿conoces? Es enorme. Ah, ese sí, ese en el Loma del Mirador. En el Loma del Mirador, Fátima, tiene camiseta blanca y amarilla, bastones verticales. Tiene muchas tiras de fútbol. Bueno, hemos ido a enfrentarlo muchas veces. Bueno, mi amigo, te dejo con Gabriel Velarde, es toda la suerte del mundo. Este juego se llama, este juego se llama, este juego se llama... ¿Cuánto sabes de River? 11, 58, 71, 59, 70 para participar, las preguntas vinculadas al millonario, Gaby. Mati, querido, tenés dos sobres, el uno y el dos, vas a tener que elegir uno de ellos y después en cada uno hay ocho preguntas y tenés que decirme tres que querés que te haga. Dale, sobre uno o sobre dos. El uno. Vamos con el uno entonces. Tres preguntas, decime tres números, así ya los anoto y empezás a jugar. El dos, cuatro y seis. Dos, cuatro y seis. Bueno, dale, Mati, estás solo, nervioso, ¿cómo te ves para esta noche? No, tranquilo, tranquilo. Tranqui, bueno, dale, entonces vamos con la primera pregunta para Matías de San Justo. Narve. Ay, pero qué caño tiene Velarde. No, 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 la cortina. Matías, ¿cuál es el apodo de Nelson Gutiérrez, el defensor central de River de la década del ochenta? Qué fácil. Si acertás sin opciones son tres puntos, con opciones es uno solo. Qué fácil. Uno, eh, el Tano. Sí, señor. ¿Quién te ayudó? ¿Quién te ayudó? Me estabas llamando a mí. No, no puede ser. No, no, no le podés pegar. O lo sabés si lo decís de arranque, o, Juancito, ¿me podés decir qué dices este muchacho? Lo decís de, ¿eh? Claro, es imposible. Claro, se acordó que estaba hablando de vos y dijo eso. No, 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 tenés toda esa alternativa. O alguien te chifló, o lo googleaste, o me estabas llamando a mí. No lo sabías, es imposible que lo sepa o si no decís de arranque. Me acordé, si le una pasa mirando a usted, le pasa en el gráfico, todas esas cosas viejas, ahí me acordé. Bien, está bien. Pero el gráfico era una revista. No, no, pero pasan. No, como sola de rieta. No, en TNT pasan. En TNT no más, claro. Ah, bueno. Bueno, Mati, querido, muy bien. Tres puntos ya de una, así que vas bien encaminado. Dale, te quedan dos preguntas. Sí. Vamos con la segunda, entonces. ¿Cuántos son, River? River. Uy, qué fácil. Me llegaron las expensas, yo estoy llorando. ¿Quién es el actual técnico de la reserva de River? Uy, qué fácil. Encima se sacó una fotito que volvió, ¿no? ¿Con opciones? Dale, dale. Las opciones hay que pedirle al toque, dale, ya. Luigi Villalba, Chapa Zapata o Juanjo Borrelli. Borrelli. Sí, señor. Sí, sí, sí. Luigi Villalba era. Era, claro. Juanjo Borrelli es. ¿Y cuál es el otro que nombraste? Chapa Zapata. Chapa Zapata fue el último campeón de la reserva con River. Los dedos más rápidos de San Justo, ¿no? Acuérdese, señor. ¿Cómo se le diría, cómo sería el gentilicio de San Justo? ¿Sanjustense? Pobre. Matancero, matancero. No, no. ¿Cómo va a decir eso? Por Dios, estamos teniendo en YouTube. San Justurro le dicen algunos. San Justurro. Mirá que eso lo dejó el operador, ¿eh? Sí, sí, por favor. No tenemos nada que vernos. Nosotros. Disculpas y le mandamos un saludo a toda la gente de San Justo. Todos mis vecinos, boludo. Yo sé. ¡Vos, no importa! San Justiño. ¿Sabés lo que tenés de vecino a este muchacho? No. Maddie lo tiene. No, no, no. Cabe. A nosotros nos separa un puente. No, bueno, pero yo estaba hablando de otra cosa. Matías Guillote. Y bueno. De mi vecino, no, de una pared. Ah, bueno. De una pared. Escúchame. Va muy bien, Matías. Ya tiene cuatro puntos. Sí, con... lloreando. Esta última, esta última. Qué mala. Tiene que decir, con opciones, cuando terminás de hacer la pregunta. Vamos. ¿Tanto sabes de River? ¿Contra qué equipo perdió River la Copa Centenario de la AFA en 1994 en la final? ¿Este es amigo tuyo? No, 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 este no. No, dale, yo también voy a ayudar a mis amigos. La famosa estrella que tiene gimnasia en su escuela. ¡Ay, dale! Lo único que da la gimnasia. Muy bien, Matías. Tú es un sinvergüenza, vos dijo sin opciones y le está diciendo gimnasia. No, primero dijo dame opciones. No, si don Velarde se abrieron. Dijo. Voy a hacer gimnasia y ciro de tarta. Él dijo dame opciones y se la estaba nombrando. Se lo cambió por uno suyo. No, fue sin opciones. La primera opción fue gimnasia. ¿Cuánto metió? ¿Siete? Bueno, esto es una sinvergüenzada de Gabriel Osvaldo Velarde. No. Bueno, siete puntos, Mati. Robo fue lo que hizo Boca con nosotros en Madrid. No lo dudes. Estás ahí, Mati, eh. Estás ahí. Aguantala. ¿Siete puntos? Siete puntos. Bueno. Hola, hola. ¿Quién está en línea? Hola. Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo van, chicos? Pablo. Pablo, ¿todo bien? Bien, bien, todo bien. ¿De qué barrio? Villa de Boto. ¿Aagitado? No, un poquito nervioso. Va, tranquilo. Vecino nuestro. Vecino nuestro. Esperá, un barrio más cheto, más lindo que el nuestro. Vecino mío, suyo no, en realidad. No, yo no, yo soy más de los suburbios. Usted es Pueyrredón. Claro, bueno, y usted también. ¿Pueyrredón de Boto? ¿Seguro? Campana es la calle que divide Villa de Boto de Villa Pueyrredón. ¿Y usted de qué vereda está? De la de Boto, como todo persona de bien. Yo estoy más en el barrio, el barrio de viejo, el barrio de... Bueno, amigo, te dejo con Gaby Velarde. Toda la suerte la tenés jodida. Tenés que meter las tres sin opciones para ganar, ¿eh? Bueno, dale. Estoy sin computadora, así que va de fe, ¿eh? Mejor, de fe. Vamos, Pablo, querido. Vamos, Pablo, querido. Tenés que decirme tres preguntas que querés que te haga, Pablito. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Bien, sencillo. Bien, vamos, Pablo, ¿eh? Pregunta número uno, entonces. ¿Cuánto sabes de River? A ver. ¿En qué año debutó Matías Abelairas en River? Opciones. Dale, 2006, 2005 o 2004. Seis, 2006. No, 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 no. No, porque si la pegaba y pegaba a otras dos. Su respuesta es incorrecta. Sin opciones empataba. Claro. Amigo. Qué lástima, Pablito. Para la próxima, un abrazo. A todos, chicos, chau. Chau. Qué lástima, ¿ah? Sí. Ganó Matías de San Justo. Pero Juancito está contento porque nos ahorramos un par de preguntitas. Cuando yo le hice la tercera pregunta a Matías, él dijo no, sin opciones. Yo escuché que dijo opciones y empecé a leer. No, no, dijo sin. Hoy usted está con un... Voy a empezar a separarlos. No. Cuando viene Vicky no viene usted porque... Lo distraigo. Lo distraigo. No tiene nada que ver. Usted dice que no rinde, que no tiene productividad. Y si no, vamos a poner algún panel divisor para que no la pueda ver. Pero hice la sentadilla. Solo me distraigo. No, pero mientras usted habla y ella lo mira y usted se... Usted mientras ella habla no la mira, entonces no pasa nada. Ahora cuando usted habla, ella lo mira y se... ¿Eh? Y bueno, como parando a mirar. ¿Qué intimidó, David? En realidad tendrían que estar separados y uno tendría que ir al otro estudio, como corresponde, pero bueno. En realidad estamos separados a casi un metro y esta mesa es enorme en el estudio. Es más de un metro. Es más de un metro eso. A ver, me parece... A ver, yo no sé si se puede... En la horita de ustedes, solo y media que tienen ustedes, se puede hablar de fútbol. Sí, hablamos, hablamos, chamaco. Sí, hablamos. Es más, ahora vamos a tener un entrevistado para hablar de fútbol. Vamos a la tanda, rapidita, la tanda, volvemos, la nota y tenemos 50 minutitos para poder charlar con alguien que ha salido de la cantera del millonario. Ojalá que tengamos el tema para volver, que le he pedido a Mati Valdés, el productor. Opera técnicamente Mati Guillodes, no se vayan, ya volvemos. Efemerides del 8 de septiembre, día como hoy de 2013, River goleó a Tigre 3 a 0 en el Monumental. Los goleadores de aquella noche fueron dos pibes surgidos de la cantera del millonario, como Manuel Lanzini, quien convirtió dos goles, y Giovanni Simeone, que marcó el restante. Además, día como hoy de 1978, River jugó su último partido de local en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El millonario hacía de local en Parque Patricios, debido a las obras en el Monumental por el Mundial de ese año, y luego del empate 0 a 0 frente a Banfield. El millonario volvería a su casa. Y también, un día como hoy de 1996, River venció 2 a 0 a Banfield en el estadio Monumental. Esa tarde, para el equipo de Ramón Díaz, marcaron dos recién llegados al millonario, como Roberto Montserrat y Julio el Jardinero Cruz. Estas fueron las efemérides del 8 de septiembre. Gabriel Velardes, para Rocky River. Hola gente de Rocky River, acá Loncho otra vez, para seguir dándoles consejos. ¿Se acuerdan que en el micro anterior habíamos hablado de continuidad y constancia? Vamos a trabajar pensando en que ustedes van a salir a caminar y que a esa caminata le quieren incorporar un poquito de exigencia. El ejercicio que está directamente relacionado con la caminata es el trote. Y de qué manera le puedo incorporar sumándole ejercicios fraccionados a esa caminata. Por ejemplo, voy a caminar 10 minutos y después de esos 10 minutos empiezo a hacer un 3 por 1. 3 minutos de caminata por 1 de trote. Cuando ya estoy bastante acostumbrado a ese estímulo, le sumo uno más. Otro ejemplo, 4 de caminata por 2 de trote. Eso va a hacer que tenga un objetivo, tenga una progresión de esfuerzo en la caminata y por supuesto que esa progresión y ese estímulo sean seguros. Después de lograr que los minutos sigan sumando y achicando la brecha entre la caminata y el trote, me puedo largar a hacer un trote continuo. Por supuesto que es todo muy prolijo, con mucha paciencia, para que nuestro músculo no sufra, nuestra cabeza esté disfrutando la actividad física que hacemos y que todo sea sumar al bienestar, desde lo mental y lo físico. Les mando un abrazo grande, el miércoles que viene seguimos con otro micro para sumar mucha información y que ustedes hagan mucha actividad física todo el año. Les mando un abrazo grande. Esta es la nota del día en Rocky River por FM Concepto. Sigan a Loncho Randazzo con doble Z en Instagram, nuestro profe de confianza, más de 50 pirulos y un físico privilegiado. Vamos a presentar a un hombre de la cantera, un hombre del club, alguien a quien acudimos una vez por año en nuestro Rocky River. Él es Facundo Andresa Franchino. Gracias por atendernos. El Tano Santarcido te saluda. ¿Cómo andás, Facundo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos ahí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Estás acá en Buenos Aires? No, no, no estoy en Paraná. Ah, ¿estás en tus pagos? No, soy yo, sí. ¿Te fuiste por la cuarentena? Sí, mirá, yo cuando volví de Ecuador me vine ya para este lado directamente. O sea, acá recién arrancaba el tema de la cuarentena. Y bueno, el llegar de afuera con todos los protocolos y demás, tenías que ir al lugar, digamos, donde te ibas a quedar a hacer la cuarentena, donde te ibas al documento y demás. Entonces, bueno, me vine para este lado. Facundo, ¿qué pensás hacer de tu vida y de tu futuro? Sí, o sea, ahora estoy entrenando. Bueno, ahora acá en Entre Ríos volvimos a fase 3, así que estoy entrenando en mi casa de nuevo. Habíamos empezado a entrenar afuera y demás, pero bueno, ahora se volvió para atrás. Y nada, esperando, esperando que me salga algo ahora en este mercado y obviamente estoy jugando a fútbol. Bien, la idea es seguir porque sos joven, porque estás físicamente bien, y uno cuando hace un repaso de toda tu carrera ve una gran cantidad de clubes y a mí particularmente estará, ¿viste cómo es esto? Siempre el que tiene los recuerdos que son más positivos o el que se queda con los recuerdos más negativos. Yo siempre trato de recordar a la gente más positivamente, siempre trato de todas las circunstancias de la vida, quedarme con la mitad del vaso lleno y no la mitad del vaso vacío. Y eras alguien que yo decía, no, a Franchino, sí, tiene futuro, a Franchino puede ser sin ningún lugar a duda el volante por derecha de River durante muchísimo tiempo. ¿Vos creés que el descenso de River te ha condenado? ¿Le echás la culpa al descenso de River o te parece internamente, y hoy ya siendo más grande y viendo el recorrido, tu recorrido futbolístico, que por ahí no estabas a la altura de River? No, 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 a ver, que no estaba a la altura no, no considero eso. Yo, a ver, hice todas las inferiores allá y con todos los jugadores que había en inferiores, que bueno, que hay y demás, y cómo olvidan que salen a buscar por todo el país, incluso hasta en otros países jugadores. El hecho de llegar, de debutar con 17 años en la primera división, yo considero que estaba a la altura. Después, bueno, obviamente que tuve torneos buenos, torneos por lo menos en lo personal, en donde yo me sentí bien, donde tuve la recontinuidad, por ahí en esos momentos, o bueno, siempre en River, es muy difícil lograr esa continuidad, siendo que venís de las inferiores, que venís abajo, cuando cada mercado te traen muchos jugadores, donde estos jugadores, o sea, con mucha experiencia, o con experiencia, con partidos, con recorrido, con jerarquía y demás, no es fácil. Y yo tuve esa oportunidad, tuve en ese momento, por ahí cuando, con el Negro Estrada, que fue con el que me consiguié, me mantuvo, digamos, en los 11 titulares, me dejó, me dio la continuidad que yo necesitaba, ese torneo yo considero que anduve muy bien. Después, bueno, con Ángel Capa, como te dije recién, a ver, tuve seis meses bueno, después, bueno, tuve una lesión en el Tadique, y después de ahí ya, de ahí empecé a bajar, yo creo que a partir de ahí, después de esa lesión, bueno, todo el tema del torneo, el último torneo, en donde jugamos la promoción, y después no, no, no considero que me haya matado esto, el tema del descenso, para nada, yo de hecho jugué en Nacional B, después volví a jugar en Primera, en River, y no, o sea, las circunstancias por ahí de, quizás después los técnicos consideran de que yo no estaba a la altura, y es recontraentendible, pero estuve mucho tiempo en el plantel, estuve mucho tiempo en la Primera de River, varios años, y considero que estaba a la altura, después, bueno, como te dije recién, por ahí los técnicos, o los dirigentes, o los que por ahí estaban a cargo, habrán considerado que no estaba a la altura, y es, obviamente, recontraentendible, y bueno, a partir de ahí ya fue cuando, cuando ya me desvinculé de, desde lo profesional, más que nada, porque desde lo sentimental, nunca me iba a desvincular de River, obviamente. ¿Cuando eras chico, eras hincha de River, en Paraná? Siempre, siempre, todo mi día, desde muy, muy chico. Vos sabés que hay un partido que a mí cuando me hacen algún tipo de entrevista lo remarco porque me ha dejado una huella, y creo que me la va a dejar hasta el último día que Dios me dé la posibilidad de transmitir y de relatar por sintonía monumental, que fue un partido River-Huracán en Parque de los Patricios, un día bien soleado, un domingo bien soleado, que, que bueno, que el viernes previo el jefe de prensa no nos quiso acreditar, bueno, hemos discutido mucho, era alguien que tenía poco tacto, ya no está más en la tierra y no es necesario criticarlo, y me dio unas populares creyendo de que nosotros no íbamos a ir, y bueno, a mí cuando me ponen piedras en el camino me vuelvo más terco, y fuimos a relatar a la popular de la cancha de Huracán, en esa época había visitantes, y empatamos uno a uno, vos hiciste el gol, y justamente hiciste el gol en el arco en donde estaba la gente de River, nosotros teníamos una mesa que se la pedía a la dueña del buffet del Palacio Ducó, y teníamos ahí la consola, los auriculares, y transmitiendo por celular, pero todo conectado como si estuviéramos en una cabina, digamos, sin electricidad, con una batería que había llevado, tipo como si fuéramos un auto andante, y ese es un gol que lo voy a recordar, y que creo que ese partido me quedó muy marcado, y seguramente vos también, te acordás de cada gol que hiciste con la camiseta de River, que no fueron tantos, ¿no? Sí, sí, no, igual terminamos ese partido, terminamos ganando uno a cero, me acuerdo. Sí, uno a cero, para mí había sido uno a uno, que se empató con ese gol. Terminamos uno a cero, más que en el segundo tiempo, bueno, una jugada media rara, no me acuerdo, terminan echándolo a Ariel, al Burrito Ortega, no me acuerdo si fue por doble amarilla o algo así, terminamos el partido con diez, y sí, nos terminaron metiendo en un arco, pero terminamos ganando uno a cero, me acuerdo que esa era la tercera fecha, no me acuerdo si era la tercera o la cuarta fecha del torneo, y llegábamos a la punta, habíamos ganado los tres partidos, me parece, y estábamos a la punta, y habíamos ganado en ese partido. Pero sí, sí, nos fueron tantos, fue ese el gol que hizo Huracán, y antes de eso había hecho un gol en cancha de River, que también ganamos uno a cero a San Lorenzo. O sea, cada vez convertías, ganábamos. Sí, y uno a cero. Y se daba. Sí, bueno, por eso no, igual. Facundo, ¿cuál era tu mayor debilidad y tu mayor fortaleza como jugador? O ¿cuál es? Porque vos seguís siendo jugador de fútbol, estás impecable desde lo físico, y aparte, bueno, dejaste un club hace poquito. Sí, sí, mirá, en ese momento, cuando era joven, por ahí tenía la velocidad, el hecho, la dinámica, para mí era lo que más me favorecía. Yo sacaba mucha ventaja en ese sentido, cuando había que correr o había una pelota media a disputarse, siempre llegaba antes, y por ahí con eso sacaba un poco de ventaja. Lo que yo creo que era mi virtud, o lo que considero que es, es más que nada eso. Hoy ya más grande, antes chocaba mucho, o sea, iba mucho para adelante, era muy vertical, por así decirlo, y terminaba chocando bastante. Pero hoy ya más grande, con más partidos encima, más años, obviamente más experiencia, no soy tan dinámico, pero bueno, choco menos y pierdo un poco en la pelota. Siempre me costó muchísimo igual el tema de la vuelta, el tema de defender. Yo no lo hacía, siempre fui un jugador más que nada sacrificado, corría mucho, si no corría mucho, para mí terminaba jugando mal el partido. Pero bueno, hoy en día modifiqué eso y creo que... O sea, tu debilidad, la marca, y tu fortaleza, la velocidad, el choque, el ir para adelante. Sí, la dinámica, la dinámica más que nada, sí. Facundo, ¿a quién viste destruido? A ver, yo relatando aquel partido frente a Belgrano, teníamos una tanda de 8 minutos, que la estiré, y la hicimos 16, porque estaba llorando desconsoladamente y no podía volver al aire, no podía volver en sí, y nos consideramos profesionales, somos periodistas, pero también somos hinchas y socios, y hacemos todo con mucho sacrificio. Digo, ¿a quién veías vos verdaderamente, no, en el vestuario destruido? Que decías, este tipo está destruido de verdad. Y mirá, la verdad que fuimos todos, más que nada fue en la mitad de la cancha, cuando terminó el partido, porque después, cuando salimos, nos sacan por otra puerta, y terminamos subiendo a la concentración, no pasamos por el vestuario, de hecho nos llevaron la ropa de cada uno arriba a la concentración, nos bañamos en la concentración, y nos quedamos ahí hasta que, bueno, se estalmó todo un poco, y nos pudimos ir cada uno a su casa, pero ahí arriba en la concentración nos metimos en las habitaciones, o sea, cada uno donde estábamos concentrando, y no, estábamos todos destruidos. Yo por ahí no estuve, como te dije, no estábamos en un vestuario, entonces no podía haberlo a todos, pero obviamente es que todo, lo que se vio ahí en la cancha, cuando se tenía ese mismo partido, lo va por terminado el árbitro, todo lo que estábamos ahí destruido, era obviamente que nadie estaba bien, ni nada, yo lo que pude levantar la cabeza en ese momento, y mirar un poco, los había todos destruidos, los que habían jugado, los que no habían jugado, los que estaban en el plantel, y por ahí no habían tenido la oportunidad de jugar, me acuerdo de muchas caras, y los había todos muy mal, estábamos muy comprometidos con ese torneo, con todo lo que era intentar salvarnos, y bueno, no se dio, imagínate que estábamos todos muy, muy mal. Estamos hablando con Facundo Franchino, tengo 4 o 5 preguntas, pero nos quedan 33 minutos, y hay unos cuantos compañeros ahí a la espera, así que voy a abrir el abanico, arranco por Gaby Velardes, ya te está escuchando Facu Franchino, en el aire de Rocky River. Facu, para seguir esta línea, justamente en ese torneo, jugaste muy poquito, sin embargo, te toca jugar el partido de vuelta frente a Belgrano, ¿te acordás de detalles, pero previo a ese partido, es decir, cuando JJ te comunica que te toca jugar, si te acordás de detalles de lo que era el vestuario, antes de salir a la cancha, a la charla técnica, a la arenga final? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, mirá, sí, sí, a ver, hay cosas que, no sé, que se me ahorraron, por todo lo que pasó después, pero sí, sí, es verdad que ese torneo había jugado muy poco, había jugado, no sé, recuerdo yo, por lo que yo recuerdo, justamente, que había jugado cinco minutos en la primera fecha, que había entrado. Mucha carita, ¿no? Mirá, no quiero rarle, pero no sé si ese fue el primer partido de Nacional B, o si fue el primer partido de ese torneo, porque me confundo, pero sí, me acuerdo que fue cinco minutos en la primera fecha de ese torneo con JJ de técnico, después concentré un par de veces más, algunas fui al banco, otras terminé quedando afuera, concentré un par de 16, 19, 20 jugadores, y no jugué más en todo torneo, y después la vuelta, ya la ida, me concentran y voy al banco, no entrené, y la vuelta, bueno, habíamos ido al Indú Club, que estuvimos ahí toda la semana, y ya ahí ya se veía cuando terminaron armando el equipo, el equipo final ya te va dando cuenta, con las pelotas paradas y todo eso, obviamente, y ya sabía, por ahí la verdad que no recuerdo mucho el tema de la charla en sí, me acuerdo que estábamos todos súper concentrados, en la entrada en calor, todo el plantel ahí acompañándonos, dándonos para adelante, apoyando, y todo, me acuerdo que terminamos haciendo la entrada en calor, como a mí la primera vez que me tocó hacer la entrada en calor ahí, en el pasillo, en lo que es el anillo, no adentro del usuario, a veces la hacíamos adentro del usuario, a veces afuera en la cancha, terminamos haciendo ahí en el anillo, y me acuerdo, sí, que estaba todo el plantel ahí, avengando y todo, y la salida también a la cancha, cuando salí, que estaba toda la gente apoyando, todo el estadio lleno, apoyando también, me acuerdo de eso, y eso es lo que más me quedó grabado también. Facu, después, en 2014 volviste, ¿no? Y lo tuviste un tiempito a Ramón, no sé si llegaste a estar con Gallardo. Con Ramón solo estuve un poco de la pretemporada, estuve en la pretemporada que fue en Tandil, si no me equivoco, y yo, bueno, la verdad que venía delante de Ramón, había estado Matías, Almeida, y venía yo de jugar muy poco, no había tenido, o sea, había jugado, jugaba, pero iba al banco mucho, entraba muy poco, y ya lo último menos, digamos, había, al principio entraba más, y después entraba menos, y lo que hice con Ramón fue preguntarle, si me iba a tener en cuenta, más allá de que estuve en la pretemporada, que yo necesitaba minutos, que necesitaba jugar, que había un equipo que, que era el Matías de San Juan, en ese momento, que me estaba llamando, que quería que vaya, que me daban la titularidad, que querían que juegue, que, que bueno, que es uno, y yo lo que estaba buscando, hablándolo con Ramón, él me dijo que, que obviamente, que iba a jugar el que esté mejor, que él, hoy, que en ese momento, eh, él como ocho titular, tenía a Carlos Sánchez, que hiciera lo que, lo que yo quería crecer a conveniente, y así fue, me terminé yendo, pero no lo tuve, no me dirigió a ningún partido, creo que me dirigió, el último partido, que fue contra San Martín y San Juan, justamente, en San Juan, que fue cuando, ya, Matías, Matías, se va a dar técnico, y agarra a Ramón, que fue el último partido, de ese torneo, y después el otro torneo, que ya fue una pretemporada, fue cuando ya no se apetece. Estamos hablando con Facundo, Andresa Franchino, Vicky Mendoza, te está escuchando, el exjugador de River, a las 21 y 32. Hola Facundo, buenas noches, eh, quería preguntarte, ya que dijiste que, sos hincha de River, y tuviste que pasar, y vivir un momento muy doloroso, para el club, quería preguntarte, ¿cómo lo superaste? ¿Cómo fue ese momento, en el que, después de estar en la concentración, volviste a tu casa, y dijiste, bueno, me tengo que ir a dormir, ¿qué fue lo que pensaste? ¿qué fue lo que sentiste? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, primero que la primera noche, no, no pude dormir, claramente. Después, me acuerdo que había ido toda mi familia, a verme, a apoyarme, a estar ahí conmigo, y, bueno, y lo que hice fue eso, para salir adelante, fue apoyarme en mi familia, en la gente que, que me quiere, mis amigos, lo viví, lo viví, la verdad que yo, siendo muy hincha, y demás, lo viví, muy, muy, muy fuerte, para mí, fue una de las, obviamente, futbolísticamente, las peores cosas que me pasaron, y, inclusive, en la vida, en sí, y, y la verdad que lo sufrí mucho, después me costó mucho superarlo, yo, a ver, cuando volvimos, a la pretemporada esa, nunca más, en el mundo río, se habló de eso, siempre fue muy positivo, todo, obviamente, con, bueno, la llegada de, en ese momento, de Fernando Canay, del Chori, ellos, la verdad que se pusieron, agarraban el plantel, se lo subcargaron en el hombro, y, y, sacaron, eh, lo mejor de todos, eh, empezaron a unir el plantel, como, como, por lo menos, a mí, no me había tocado, eh, y, y, y así fue que, que también, eh, lo pude sacar adelante, lo pude superar, eh, bueno, ese torneo nacional, yo creo que, si bien, estuvo peleado, sacamos, en el juego, sacamos mucha diferencia, y, y eso también, nos empezó a dejar tranquilos, la vuelta fue rápida, gracias a Dios, y, y a partir de ahí, ya, ya empezó a, a hacer historia, y, y bueno, y, creo que, ¿te puedo preguntar algo a colación, interrumpirte? Perdóname, Facundo, vos me decís, se pusieron en el equipo al hombro, y Pavone, la semana pasada, eh, o esta semana, ¿cuándo salió? No sé ni dónde estoy parado, no, la semana pasada, hoy es martes, eh, la semana pasada nos dice, eh, teníamos que, que tener el, 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 a ver, todos hablan de los que vinieron para, eh, para meter a River en primera división, pero cuando estás en la B nacional, en general, en un club como River, todo lo que va a venir va a ser positivo, y va a ser para más, eh, y, y va a ir hacia arriba, en cambio, lo que, nos teníamos que bancar lo más pesado, lo más duro, éramos nosotros, que, que peleábamos para no descender, después, bueno, yo no, no me pude quedar, decía él, porque los dirigentes no, no quisieron que, que, que yo en definitiva me, me quede en el club, eh, si no me hubiera quedado con mucho gusto. ¿Vos consideras que es más difícil el último semestre del 2011 o el primer, eh, o el, o el segundo semestre del 2011? Mirá, yo, en ese momento la verdad que era joven, era de los chicos del, del mantel, o sea, de, de, de los más jóvenes, y sinceramente te voy a decir que para mí las dos cosas fueron muy difíciles, pero muy difíciles, lo sufrimos muchísimo, el último semestre, el primer semestre del 2011, se sufrió muchísimo, y el segundo semestre del 2011 también se sufrió, se sufrió, se sufrió muchísimo, estábamos en la lupa de todo, eh, todo nos, era, obviamente, River es, genera lo que genera por lo grande que es, históricamente, y eso obviamente que lo aprendemos a manejar o nos enseñan a manejarlo desde que estamos en inferiores y desde el primer momento que empezamos a monumental, eso está claro, pero, pero se sufría muchísimo, se sufría muchísimo todo el tiempo, obviamente que la gente, y nosotros, como todo el mundo, esperaba que ganemos todos los partidos, y, como siempre, el hincha de cualquier club quiere que su equipo gane todos los partidos, y a veces no se podía, y, y era una semana, la verdad que, eh, bastante mala, y yo, sinceramente, yo te hablo por mi experiencia, y lo que yo viví, eh, en ese momento, cuando llegó Fernando del Chori, y bueno, te digo que lo que, lo que empezaron a hacer esos, que, que para mí fue buenísimo, eh, de hecho, no se notaba, prácticamente, que estábamos en Nacional B, excepto cuando salíamos del mundo exterior, que alguien podía llegar a decir algo, podía ver la tele, o algo así, y, y eso para mí fue, fue fundamental para volver a primera, eh, después cuando llegaba a vivir, eh, bueno, también yo ese semestre, eh, también el segundo sería, me, me terminé de llevar préstamo también, eh, pero, pero también fue, eh, fue, fue muy bueno para todos, eh, en ese momento, creo que, que eso fue muy importante, de hecho, eh, termina, cuando termina el torneo, y terminamos, afiriendo, vos lo veías, eh, me acuerdo de, de Poncio, por ejemplo, que, que lloraba, y decía que era, el trabajo estaba realizado, que, que, que obviamente, cómo no le vamos a festejar, que, que fue muy difícil, que fue un año durísimo, y realmente, pues sí, no siempre es duro cuando, eh, cuando por ahí se pelean, eh, torneos, o perdón, no siempre es alegría cuando se pelean torneos, este es un torneo que, que fue, que fue durísimo para todos, el año, el año fue durísimo, y, y me acuerdo, me acuerdo muchísimo, de verlo a Poncio, ahí, y diciendo que, que el año fue durísimo, y es verdad, fue así, realmente fue así. Juancito Bielac, te está escuchando Facundo Afranchino, aquí en Concepto. Buenas noches, Facundo, un placer, creo que me escucha bien, sí, eh, siguiendo con, con este momento, con el descenso de River, y con esto de, justamente te iba a preguntar, si se necesitan caras nuevas, eh, porque quizás la, la presión, que tuvieron los jugadores, que terminan, descendiendo, se tenía que limpiar, de alguna manera, y venir caras nuevas, en ese mercado de pases, previo a la B Nacional, River incorpora, once o doce jugadores, si no estoy mal, eh, incluida, eh, las figuras, pero la pregunta es, eh, vos, como, como jugador, y esto es algo que nos dijo el Indio Vega, en su momento, como jugador salido del club, te sentiste, quizás un poco, poco contenido, por parte del club, eh, en el hecho de decir, que era una situación, muy, pero muy difícil, y Vega, lo que nos marcaba es, Funesmuri tenía un potencial bárbaro, el delantero estoy hablando, eh, el Keco Villalba lo mismo, la Mera lo mismo, y quizás durar un poco, y te pongo a vos de ejemplo, quizás durar un poco, por la situación del club, porque no, no era una situación ganadora, ¿vos lo sentiste de esa manera? que el hecho de tener un descenso de por medio, de pelear un campeonato en B nacional, eh, a vos, te saca un poco de River, y que si estuvieses en el River de Gallardo, por ejemplo, siendo un pibe del club, tendrías más oportunidades? No, no, a ver, está claro que, que en un equipo ganador, en un equipo ganador de cosas importantes, y demás, está claro que los rendimientos son mucho mejores, eso está, eh, creo que está estudiado, y está comprobado, si no me equivoco, pero, eso no, no, no hay dudas, pero no digo que yo no, nunca puse, ni voy a poner excusas, eh, los momentos, a ver, a mí me tocaban esos momentos, y yo tenía que estar preparado, y, ah, lo habré estado o no, pero, pero, la verdad es que, sí, que, que los equipos, a ver, hay potenciales, eh, los potenciales, como vos bien decías, por ahí fue un esmori, que, por ahí en River, eh, no les fue como le está yendo ahora, quizá, o como le podría haber ido, o, como, lo que vos digas, pero, y hoy lo está demostrando, y sí, hay un equipo atrás también, hay un montón de cosas, obviamente que acá también había un equipo, y había, muy buenos, excelentes jugadores, pero cuando los resultados no se dan, la cabeza juega muchísimo, eh, las presiones juegan un montón, ya se puede hablar de, de muchos jugadores, el Tucu Pereira también estaba en ese momento, y el Tucu Pereira hoy está, hoy está en el Wattford, y, y también le toca pelear allá abajo, eh, y estuvo en la Juventus, y estuvo en la final de Champions, entonces, son momentos también que, que, que toca vivir, y, y que, y que por más que tengas un excelente plantel, si empieza a ir mal, o si te va mal, eh, a ver, eh, lo, lo bueno es contagioso, y lo malo también es contagioso, entonces, eh, a ver, la cabeza juega un montón, eh, eso, que eso se sale, son rachos también, yo me acuerdo que, que el torneo, de hecho, ese último torneo, que dirige el JJ River, en la tabla, le termina yendo bien, no, no, no te digo que, no digo, obviamente no salimos campeones y nada, pero, terminamos en una buena posición, que, 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 bueno, obviamente no nos alcanzó por, por todo lo que venía de atrás y demás, pero bueno, es así, el fútbol es así, eh, que se yo. Estamos hablando con Facundo Franchi, una más, Juan. Sí, y con respecto a esa época también, algunos protagonistas señalaron, incluso el Rayo Mensegués, cuando llegó en 2013, estoy hablando de la dirigencia de Pasarela, eh, el Rayo Mensegués dijo, yo vine y, y no cobraba en River, el Indio Vega en su momento dijo, me, me fui sin, un año y medio sin cobrar, dos años sin cobrar, quiero preguntarte, ¿cómo era tu situación, desde lo económico en River, eh, y, y si te trajo algún tipo de problema, eh, el hecho de por ahí no cobrar un sueldo, de estar un tiempo, eh, justamente sin que River te pueda pagar? Sí, eh, mirá, como te dije, yo era chico, no cobraba mucho, eh, los sueldos por ahí más bajos, los pagaban, por ahí los que se demoraban en pagarlo, los otros eran las primas, que, que tampoco era tanto, a nosotros no las podían solucionar, no te digo que lo hacían, cobrábamos todos juntos, pero el, lo que sí pagaban era el contrato mínimo, que era el contrato de AFA, no era el, o sea, era el mínimo, quiero decir, pagaban los contratos más chicos, y, a los otros, también le pagaban el contrato de AFA, pero claro, obviamente que, a comparación de por ahí lo que yo ganaba, que era chico, que venía con un primer contrato, y demás, a los que ganaban más, a los otros, a los otros no le pagaban ni el 10%, y a mí me estaban pagando el paso del sueldo, entonces, por ahí yo no lo, no lo vi así en ese momento, pero sí, sí, me acuerdo de estar en reuniones, de ahí, del plantel y demás, decían que hacía muchísimo que no cobraban, y es verdad, sí, sí, la pasaron, en lo económico también se la pasó mal, en ese sentido, yo salía recién de la pensión, creo, estaba, nada, o sea, yo era mi primer sueldo, para mí era, no viví o no sufrí tanto lo económico, en ese sentido. Matías Bernini, te está escuchando Facua Franchino, aquí en Concepto. Buenas noches, Facundo, recién mencionabas que, en aquel torneo de la primera vez nacional, eran muchos pibes, vos eras uno de ellos, tenías 21, y te quiero preguntar por un compañero, que también era pibe y era más pibe, y era el titular en tu puesto, que es Lucas Ocampos, que con 17 años se hizo un lugar, jugó todos los partidos, fue figura de aquel equipo, y luego se fue a Europa a continuar su carrera. ¿Te sorprende la actualidad de Lucas Ocampos, o en aquel momento, hace 10 o 9 años, ya lo demostraba con esos escasos 17 años, en los entrenamientos, y en la primera de River? Sí, a ver, obviamente que te das cuenta, cuando alguien tiene un potencial increíble, después, obviamente, que hay que ser, no solamente tener el talento, y el potencial, sino también hay que tener un montón de cosas, ser disciplinado, que bueno, que vaya bien, desde que, de la responsabilidad, y un montón de cosas, pero sí, Lucas se notaba que, que tenía un potencial bárbaro, sí, él jugaba, en ese momento, por izquierda, cuando venía jugando por derecha, el que jugaba a mi puesto era, era Carlos, Carlos Sánchez, pero sí, pero sí, 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 Lucas se venía, y aparte, se ganó el puesto en la pretemporada, porque a ver, cuando lo llevan a la pretemporada, era un chico que subía, como habré subido yo, como subí yo, como subieron todos, los subimos al principio, a una pretemporada, después, qué sé yo, tenía jugando a reserva, o algo así, y Lucas se lo ganó desde el primer día, la verdad que, es una bestia, y demostraba, no solamente el potencial, como te dije, sino el hambre que tenía, de jugar, de ser titular, y lo consiguió, lo hizo, perfecto, y hoy, en la actualidad que tiene, la verdad que, es para aplaudir, es para aplaudir, pasó por varias linas, y en todas las hizo bien, y después bien, digamos, la verdad que hoy, viendo lo que se dice, la verdad que es increíble, yo me saco sombrero, sinceramente. Bien Facundo, y ahora, corregime si me equivoco, estás sin club, ¿no? Sí, sí, acabo de volver de Ecuador, de Ecuador, tuviste varado en Río Bama, por suerte pudiste volver, tenía un problema, y me pude volver, sí. ¿Y tenés 30? 30, sí. ¿Y jugabas de 8? Sí, ahora me están... O de interior. Un poquito más para el medio, sí. Le doble 5, le doble 8. Porque pensando un poco, y estuvimos analizando esta semana, quizás, esa es la pieza, que le está faltando hoy, al equipo de Gallardo, ¿estás en condiciones, de formar parte del once titular de Gallardo? ¿O crees que las exigencias del entrenador, quizás no condicen con tu estilo de juego? ¿Te postulás? ¿Lo llamamos al muñeco, a ver si lo quiere a Franchino para el 2020? Pero, obvio, eso ya es más un sueño y un deseo personal, que lo que sea. O sea, eso jugaría, obviamente, como sea. Igual, nada, obviamente que debe estar analizando otros jugadores, obviamente, y quizás... ¿Y qué le podrías aportar vos? Con otras que... Así que vendemos un poco desde acá. Y yo, los que me pidas, si quieres, le llevo el agua. No tengo problema. Estamos hablando con Facundo a Franchino. Gonzalo, metiste las dos tuyas, Mati, perdóname. Sí, 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 sí. Gonzalo Solaberrieta, en el aire de Rocky River. Estamos con Facu, él desde Paraná, nosotros aquí en pleno centro porteño. Facundo, buenas noches, placer saludarte. La pregunta va un poco en conjunto con esto que decía mi compañero, ¿no? Si te llama el muñeco Gallardo, si tal vez piensas vos como una carta para tal vez tener una alternativa en esa posición, te pregunto, teniendo en cuenta que en tus últimos pasos fuiste por Ferro, Instituto de Córdoba, Villa Dalmine, que son equipos del ascenso de la Argentina, y actualmente te encontrás en Olmedo de Ecuador. ¿Crees que tal vez eso lo haga un poco más difícil? ¿O tal vez hay alguna posibilidad? ¿Es muy difícil que desde el ascenso se pueda llegar a progresar a un equipo de primera, y en este caso como River? ¿Tal vez teniendo esa pequeña cuota de que saliste o fuiste parte de un proceso juvenil del club? No, sin duda, sin duda se te hace más difícil, obviamente. Estuve por algunos clubes, o sea, por varios clubes también de primera división en su momento, y sí, ahora últimamente estaba en el ascenso de Argentina, y después, bueno, sí, a Ecuador, me hacía la seriedad, en el equipo que está en primera división, digamos, en Olmedo, pero sí, sí, claramente que se hace más difícil, en Nacional B, por ahí los que vemos que suben a primera, de Nacional B, o sea, bueno, equipos grandes, las independientes, pero pasan quizás por otros equipos de primera división, y obviamente si les sigue siendo bien, es muy probable que lo tengan en vista, y puedan llegar a, pero sí, sí, se hace más, más difícil, estando en Nacional B, que pueda volver a River, claramente, pero bueno, obviamente uno siempre, bueno, por lo menos yo quiero y tengo el deseo, pero bueno, sí sé que es muy difícil, sé que analizan otro tipo de jugador, ahora con la venta de, de, de Juan Fuerza, que creo que ya está, como, vaga o hecha, bueno, está viendo que también lo quieren ahorrar, y demás, van a tener también, eh, dinero para incorporar, en las posiciones que quieran, así que va, va a ser, se complica un poco más, obviamente. Ahora, vos dijiste recién que tenía, que tenés 30 años, eh, me gustaría saber si, desde tu primer partido en River, empezás con los sueños, ¿no? Con los objetivos, eh, y a tener minutos, primero y principal, después empezar a tener continuidad, después a hacer goles, a ser protagonista del equipo, en algún momento lo lograste, y yo te pregunto, desde aquellos comienzos, eh, y hoy, que tenés 30, eh, ¿ves en algún jugador, esa especie de espejo, de decir, pucha, me gustaría estar en este lugar, ser tal jugador, eh, que, a los 30 años, está en algún equipo particular, o está en la selección, eh, ¿te fijás en eso? ¿tenés algún espejo, que vos hayas dicho, desde tu comienzo, y hoy con 30 años, decir, pucha, me gustaría estar en este lugar? Sí, siempre, siempre uno mira, a los jugadores, primero que, a mí me gusta mirar fútbol, no soy de mirar a todos los equipos, y más en todas las ligas, eh, pero sí, me gusta mirar fútbol, arriba, obviamente, lo veo siempre, y, y obviamente, cuando un equipo juega bien, cuando tiene buen funcionamiento, cuando encima, te ves en una posición, obviamente, que, que, que te imaginás ahí, justamente, te imaginás ahí, cómo, cómo resolverías, qué, qué es lo que harías, obviamente, que la tele, la tele sentada en el sillón, es mucho más fácil, quedate tranquilo, pero, pero digo que, por ahí, el Ruger, por ejemplo, de Azardo, la posición que ocupa, por ahí, Enzo Pérez, que es, por ahí, hoy en día, la que, la que por ahí, me, me, me quedaría más cómodo a mí, por una cuestión de que, de que vengo jugando más tirado para el medio, si me ponen de ocho, es con tres volantes, o sea, justamente, porque hay un extremo, uno en la derecha, y un lateral que pasa mucho, entonces yo juego más del interno, entonces, la posición de Enzo Pérez, creo que es la que más cómodo me quedaría, me encantaría jugar en la posición de Nacho Fernández, pero no, no, creo que ahí también, no llego. ¿Gonzá? Te perdimos. Sí, Tanito, ahí está, pensé que se había cortado, no, una de color para Facundo, para, para que vos también tengas en cuenta, Tano, porque estuve leyendo que, Facundo, ¿En la revista? Fudolísticamente hablando, sí, estaba leyendo una revista, justamente, y vi que Facundo nació en Toritos de Chiclana, ¿puede ser? Sí, 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 un equipo de acá de Paraná, justamente. Bueno, porque cuando yo era arquero, y leía revistas, quiero decir que participé, en el 2005, en el torneo de Toritos de Chiclana, y es un torneo muy lindo, y fue el mejor torneo, creo que he disputado, en mi corta carrera amateur. ¿Cuántos goles te comiste? Sí, sí, la verdad que sí, es muy lindo, la verdad que hoy, hoy en día ya no se hace más, hacían dos torneos, un internacional y uno panamericano, que venían equipos de todo el mundo, de hecho, de, incluso, o sea, de toda América. No le contestes, Facundo, son todos jugadores de fútbol, no le contestes. Y a mí, pero, pero, porque a mí, me vieron, River, me vio en ese torneo, y me llevo a probar, justamente, a Buenos Aires, después de ese torneo. Hasta la derrita, no lo vieron. Ahí está, no. No, bueno, pero para nada. No le vieron las manos, lo vieron a él, pero le vieron las manos. Salimos torceros. Nosotros fuimos, obviamente, con Independiente de Mar del Plata, categoría 34, llegamos a la semifinal, perdimos 3 a 0, creo que contra un conjunto paraguayo, chileno, no recuerdo bien, y en semifinales, definimos el tercer puesto, ganamos por penales, se definía, algo muy particular. ¿Fantajate alguno? Y la categoría, pará, escuchate esta, Tano, que de verdad, la categoría 93, que era un año más grande que nosotros, Independiente de Mar del Plata, jugó contra River. Mirá vos. Claro, sí, sí. River, River ha participado en ese torneo, no sé si lo sigues haciendo. ha participado a Colón, Unión, bueno, Nubo, el Central, hay muchos, hay muchos jugadores hoy en día que han jugado en ese torneo, muchos jugadores, de hecho, a ver, yo cuando fui a River, me contaba Gonzalo Pires y demás que habían jugado en ese torneo, varios jugadores más, me habían contado que jugaban ahí. Facundo, ya que somos todos jugadores y te estamos bajando la vara a vos, cuando vos te fuiste a probar, te probaste con 10 tipos más que no conocías, ¿no? Que estaban en una prueba frente a 11 jugadores que eran de tu categoría y que ya eran parte de River, ¿te pasó eso? No, 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 tuve más suerte, la verdad, la verdad que yo cuando me llevan de acá a probarme, me llevan ya a la pensión de ahí de River y me llevan a probar con mi edición que en ese momento era la novena edición dirigida por Ricardo Lasvales en ese momento, me acuerdo que fue para esta época, octubre, creo que fue que me fue pero te entreveraron del 2004, claro, me entreveraron, me metieron ahí con la categoría y probábamos ahí y después cuando ya llegué, cuando me dijeron que quedé, digamos, fui al año siguiente, en el 2005, para la octava edición. Claro, eso es muy, es muy distinto, ¿no? Yo que me fui a probar como dos o tres veces y vos decís, te probás contra aviones porque son tipos que ya están entrenados, que se conocen, que, y vos vas con otros diez que no conocés, que te dan, que no conocés. Claro, te dan diez minutos la chance y si no sos un crack, ¿viste? Es muy difícil poder marcar la diferencia y verdaderamente llamar la atención para en definitiva terminar quedando. Claro, justamente fue, o creo yo que fue porque ellos me llevaron, digamos, que yo me pruebe, no es que yo fui por... Claro, por motus propios, ellos te vieron y te dijeron vení que te queremos, que te queremos probar. Siempre en la misma, en la misma posición, Facu. No, en ese momento jugaba de enganche, de hecho me probé de enganche y quedé de enganche, pero ya en la octava edición que fue la primera categoría, quedé nunca, ningún partido jugué de enganche, o sea que, sí, ya de volante, volante por izquierda, volante por derecha en ese momento. ¿Con quién viste el partido el 9 de diciembre del 18? Vos sabés que, mirá, fue muy particular, yo estaba en el Instituto de Córdoba en ese momento y estábamos concentrando, nosotros jugábamos, ese día jugábamos, era el último partido que teníamos en el torneo. Y bueno, el primer tiempo lo vi en el hotel, en el entretiempo bajábamos a la merienda, después del entretiempo, bueno, subíamos, veíamos el segundo tiempo, que no lo terminamos de ver, porque me tuve que subir al micro para ir a la cancha. ¿Con qué resultado te fuiste? Con uno a uno. Ajá. Yo me voy viéndolo con el celular arriba del colectivo y cuando llego al vestuario, también, con el celular, ya, con compañeros también, yo estaba haciendo el partido, bueno, ya había varios también, varios en que arriba, algunos en que estaba haciendo el partido y en el tiempo extra, bueno, cuando encima tengo al Juan Fer, me salió a gritarlo, la verdad, y bueno, estábamos viendo el vestuario, ya con el tercer gol, el del Piti, ya estaba cambiado por salir a la cancha, antes de entrar en calor, y lo vi también, pero bueno, ya con el 2 a 1 ya estaba bastante tranquilo, así que fue, así lo vi. Y con Instituto, ¿jugabas algún partido en especial, en particular, frente a Belgrano de Córdoba? ¿Lo sentías de esa manera o era un rival más? Porque en definitiva, vos también jugaste en Belgrano. estaba en primera, sí, en ese momento Belgrano estaba en primera, así que nos jugábamos contra ellos. ¿No te tocó enfrentarlo? No, no, no. Sí, amistosos, pero no oficiales. Facundo, gracias por este rato, te dejamos un abrazo grande, y bueno, ojalá que consigas algo, seguramente se te va a dar alguna chance en un club de fútbol para que puedas seguir viviendo de esto que tanto te gusta y que creo estás en condiciones para seguir haciéndolo. un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias, abrazo grande. Facundo, Andresa Franchino, el exjugador de River, el hombre de Paraná, en el aire de concepto aquí en Rocky River, linda nota, ¿no? Hermosa, sí, 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 sí. Estaba para estirar un ratito más. Empezó a jugar de... Sí, acá dice para... Verá que quiero ver... Lo dijo. ¿Qué vende humo que Gonzalo Solaverrieta dice Hernán Portillo? ¿Por qué? Qué mentiroso. Bueno, ¿cómo que mentiroso? Vení, por favor, parate, yo la verdad que ya no puedo creer esto, me traten de mentiroso es lo peor que me pueden decir, mirá. Es tremendo. Lo dice. ¿Qué es? Es mensaje de WhatsApp. ¿Eh? Ahora, espera, espera que voy a leer, sí, es WhatsApp, voy a leer este mensaje de Axel que dice, esa gente futbolísticamente nos mató de hambre, al psicólogo nos mandaron y mucho más, deberían devolver lo que cobraron porque es insólito, Falopa es poco, quizá hayan sido excelentes profesionales pero no estaban a la altura para nada, recuerdos amargos, oscuros. Bueno, le damos la chance a... Se quedó con el... Claro, se quedó con el último campeonato, ¿no? Se quedó con el... no con el último en especial de Facundo, sino con el torneo de... eh... que condena a River para descender. ¿Cómo? Claro. Sí. Pero Facundo tuvo el protagonismo justamente en el último campeonato y en el primero de la B nacional. No, no, él mismo lo dijo, cuando más jugó, fue en la B nacional y anteriormente con Leo Estrada, 13 partidos. no fue el que más jugó el del primer semestre del 2011. No es culpa solo de los jugadores, igual es... No, es un combo. Es un combo. Muchachos, dejemos... Había mucha gente que... O alguien le echa la culpa a la Mela. No, había mucha gente... La Mela que es hincha del equipo de la Rivera, fanático. Digo, eh... Mati Verdini... ¿Cómo? Chequeado. Mati Verdini... Perdón, Mati Verdini no, había mucha gente... No, no, no quise decir eso. Pero digo, hay muchos, hay muchos que valoraron y que les gustó la nota a Pavone y es más que cambiaron por ahí la óptica para con el tanque, para bien, y hay algunos que lo tienen condenado y ya está, y no lo cambias más. Pero después del 9 de diciembre de 2018, creo que todos deberíamos dar vuelta a esa página y poder recordar aquellos años nefastos de la historia de River de otra manera. ¿No? Yo coincido, Nos vamos. Mañana entrevistamos por primera vez en la vida de Sintonía Monumental y de Rocky River a Jorge Orozman, el polilla que no nos traicionó, da Silva, el uruguayo que está en los Emiratos Árabes Unidos. Son las 10 de la noche. Se ha terminado Rocky River. Lo hicimos con Gaby Velarde, con Vicky Mendoza, con Mati Valdés, con Mati Verdini, con Gonza Zolaverrieta, con Juan Bielac. Operó técnicamente el pesado de Mati Guillodes. Un gran abrazo para Yaluca Pastorino que nos estuvo escuchando. El exoperador. ¡Volvés, Yaluca! Mañana a las 8 de la noche, si Dios quiere, estamos otra vez en el aire de concepto. Con el Tano Santarciero, por supuesto. ¿Con quién sino? Cuarentena, que a ver, Nicolás. Hola, Jibes. Hola, Gloria. Hola, Pedro. Los pica piedras. Hola, Pedro, ¿estás en cuarentena? Sí, estoy en cuarentena, mi amor. Ay, ¿qué? Le damos un beso. No, no puedo. Los pica piedras. Si angelito labruna no estuviera en el cielo, sería como Santa Cielo. El Tano con la bala Si angelito labruna no estuviera en el cielo, sería como Santa Cielo. Esa parte es mi favorita. Chao. Son los hijos de puta, esta gente que liquidarla todo, viejo.